¿Sabías que en el interior de una pila ácida existe una barra de grafito como la que ves en pantalla? Te enseñaré cómo sacarla usando unas simples pinzas o alicates y una pila vieja que tengas en tu casa. Primero debes usar las pinzas para apretar la terminal positiva de la batería hasta que se deforme. Aprieta hasta que la terminal quede ovalada. Luego vuelve a apretar pero ahora por el lado más largo como si quisieras recuperar el círculo original. El siguiente paso es usar unas pinzas más delgadas de preferencia y jalar la tapa hasta descubrir el interior. Ahora simplemente puedes jalar la tapa con los dedos y vas a dejar al descubierto el polvo de grafito que hay adentro de la pila. Ahora vemos que hay una especie de tapa de plástico. También la debes jalar con la ayuda de unas pinzas hasta retirarla por completo. Nos ayudamos de las pinzas de punta delgada para seguir jalando la tapa de plástico y ya podemos ver que se descubre la barra de grafito. Ahora debes usar unas pinzas con punta más gruesa para empezar a darle vueltas a la barra de grafito. Empiezala a girar para aflojarla poco a poco y no romperla a la hora de sacarla. Si se atora un poco la barra puedes apretar con las pinzas por la parte de en medio de la pila para aflojar el polvo y de esta manera liberar un poco más la barra. ¡Gracias!